MÉDICO DE CABECERA MÉDICO DE CABECERA Es un tema hasta cierto punto doloroso para nosotros porque realmente no se le da la importancia que rehabilitación tiene en los hospitales. Un paciente que está acostado por un día que esté acostado está demostrado que pierde el 1% de fuerza muscular. y al mismo tiempo ya ha perdido una capacidad funcional simplemente por edad que se acentúa por la patología que tiene el padecimiento del cual se está tratando más lo que va a perder por estar hospitalizado. Entonces un paciente la rehabilitación debería de hacerse de cajón. En otros países los pacientes están en la etapa aguda en los hospitales y de ahí pasan a los centros de recuperación que está repleto de terapeutas de médicos de rehabilitación en algunos países, en otros terapeutas físicos, ocupacionales, de lenguaje, recreativos, para que la recuperación sea mucho más funcional. Desgraciadamente la experiencia que hemos tenido, o sea, yo trabajé en el hospital del Seguro Social y ahí podíamos, yo subía dos veces por semana a caminar, a checar cama por cama qué le puedo yo ofrecer a mi paciente, porque desgraciadamente se considera como un servicio interconsultante. Entonces hasta muchas veces generan las interconsultas cuando el paciente ya se va y cuando pudimos haberle enseñado al paciente desde que llega. Fracturas de cadera, por ejemplo, que ahorita iba a tocar el tema del doctor Juan, un paciente que llega de cadera, de cualquier fractura, hay actividades rehabilitatorias que se deben hacer antes de que se opere para que a la hora que se opere sea incluso hasta más fácil para el mismo cirujano porque ya no hay tanta inflamación, porque el músculo no está tan contraído y debe manejarse lo más temprano al operarse después. Un paciente que tiene una embolia o una trombosis, hay que manejarlo al segundo o al tercer día de que tuvo para que empezar a manejar y a evitar la secuela. Por ejemplo, una trombosis, las seis primeras semanas está demostrado que no va a haber mayores cambios, pero si lo empezamos a manejar desde ahí, a los seis meses voy a tener una recuperación funcional más adecuada. Una lesión medular, un paciente en estado de coma, un paciente que estuvo operado, pero que estuvo en terapia intensiva, o sea, todos ellos se les debe manejar su rehabilitación intrahospitalaria. Con que se mantenga la fuerza muscular para que no se pierda más, con que se mantengan los arcos de movilidad, con que no se inflame, porque eso lo puede llevar a una flevitis y a un riesgo altísimo de trombosis. Entonces, hay que trabajar mucho con los pacientes hospitalizados. Aquí en este sentido de los que son músculos, yo siempre a los pacientes les hago el ejemplo de que son como una liga o como la plastilina. Si no los movemos, se van a endurecer y después van a ser más problemas porque van a generar, como comentábamos hace un momento, esa situación con tendones, con hueso, van a generar mayores problemas que van a ir agravando cada día la compresión también de los nervios, la compresión de las venas, precisamente por esa mala función. Lo que usted comenta es muy importante. Creo que también a veces el mismo familiar, si no existiera un especialista como ustedes dentro del hospital, el familiar debe tener la información de que debe de estar moviendo a su familiar enfermo como tal para que no genere ese tipo de situaciones tan drásticas como la que ustedes están comentando. Pero a veces ahí está el detalle, ¿sí? Porque los médicos o la enfermera dicen, ok, muévase, va a hacer esto, muévase. Sí, pero el paciente no sabe cómo moverse. El paciente le da miedo y la familia también le da miedo. Entonces, ahí está nuestro papel. A veces son cosas, en la vida las pequeñas cosas pueden hacer la gran diferencia, ¿sí? Y son cosas sencillas, son cosas que se pueden hacer. Y son actividades, inclusive, no, cosas que se deben hacer cada tres, cada cuatro horas. Simplemente con mover a un paciente 10, 15 minutos cada cuatro horas hace una gran diferencia. Y debo aclarar, no es lo mismo la movilización en bloque o la movilización casa de enfermería a la movilización que debe hacer el terapeuta físico, indicado por nosotros, porque a ver qué movimientos puede hacer, hasta dónde lo puede hacer, la actividad que el terapeuta ocupacional va a hacer con el paciente hospitalizado. O sea, hay mucho que ofrecer. Hay un tema muy importante que es el síndrome de reposo prolongado, que algún día debemos tocarlo porque nos involucra a todos y que con actividades muy sencillas se pueden evitar todo ese tipo de complicaciones. Creo que entramos en un tema muy importante, doctor, que es la prevención de discapacidad, prevención de invalidez. La doctora hablaba del paciente hospitalizado. Me gustaría tocar dos extremos de la vida, que son los niños, la versión pediátrica, inclusive ya hay colegas de nuestro colegio, inclusive, que tienen la alta especialidad de rehabilitación pediátrica, y los ancianos, que son dos grupos de edad que a nosotros nos preocupa mucho como rehabilitadores, porque el daño neurológico sigue existiendo cuando ya no debería existir. Y esto pasa desde el control prenatal. Primero, si el embarazo es deseado o no deseado, que es otro tema de muchos programas. Segundo, el control prenatal y la atención del parto. Seguimos teniendo problemas en nuestro estado con este tipo de situaciones, que origina productos de alto riesgo. Y no hay nada mejor que un buen control médico y si el estado de rehabilitación para poder detectar esos casos de alto riesgo neurológico y no esperar hasta que el niño tenga dos años y no camine. Yo tengo experiencia de muchos años en el DIF, 13, 14 años trabajé en el DIF, y veía muchísimo esos casos, ¿no? Donde había un producto, había sido obtenido por un parto complicado, le faltó oxígeno, tuvo problemas en nacimiento, en fin, y llevó un retraso psicomotorio inadecuado, pero no van, o iba con el médico o la enfermera del centro de salud, no tiene nada, es flojito, ¿no? Ese concepto, la flojera es del adulto, no es de los niños, ¿no? Así es. Entonces, es importantísimo detectar tempranamente esos casos de alto riesgo neurológico para hacer programas de intervención temprana. La palabra estimulación está muy desgastada, es intervención bajo metas específicas valoradas o establecidas por una valoración adecuada. Y el otro es la tercera edad que te comentaba yo, ¿no? Desde el paciente hospitalizado, hay un deterioro funcional, nos vamos haciendo viejos y vamos perdiendo capacidades funcionales, es un hecho. Pero tenemos que saber cómo prevenir el riesgo de caídas, por ejemplo, cómo prevenir nuestros movimientos, cómo los cuidados con nuestros ancianos en casa, cómo mantener su integración, cómo no aislarlos, porque ya estás viejito y ya no puedes salir ni a la calle. Y eso los va deteriorando más. Somos, por nuestra cultura latina, somos sobreprotectores y limitamos más al anciano, a la persona de la tercera edad, para no hagas eso porque te puede lastimar. Y el no, 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 va creando una dependencia psicológica funcional y el paciente finalmente no quiere hacer nada porque tiene, leí un artículo hace años de, ¿por qué cuesta trabajo? Por el derecho a la dependencia, ya soy grande, ahora tiene que ayudarme, ¿no? La apatía, la fatiga, ay no, no, no voy a hacer eso porque me canso. Y el prejuicio de la edad, no. Yo salir a caminar, no, si ya tengo 60 años, yo ya en teoría tengo que estar sentadito viendo la televisión o haciendo no sé qué, ¿verdad? Sí, desgraciadamente. Entonces son dos puntos interesantes de la edad pediátrica y la tercera edad que sí nos ocupan a nosotros como rehabilitadores, que tenemos que hacer algo, tenemos que influir más en la sociedad y en el personal médico, de enfermería, etcétera, hospitales, en las familias para promover y evitar la dependencia y la incapacidad y la discapacidad de sus pacientes. Usted comenta un tema muy importante. Hace un tiempo estaba yo practicando natación. En el carril donde yo nadaba estaba una señora 83 años de edad y nadaba más de lo que yo podía nadar. La señora llegaba, es cierto, llegaba con su bastón, llegaba, se ponía sus aletas, se ponía su traje de baño, se le ponía la nariz, créanme, la señora activa y creo que también ese contacto con bastantes personas, ahí la comunicación, era la abuelita de todos nosotros ahí en la alberca. Creo que la edad como tal no debe de predisponer a que me tenga que ir a mi casa, ya no debo hacer nada y psicológicamente también nos va ayudando bastante. La otra parte, en ese mismo espacio de natación, manejar a los niños. Yo puedo decir que mi nena, a los tres años, tengo una foto donde ella está nadando y creo que de alguna manera nos va a beneficiar bastante en cómo van a irse desenvolviendo y tal vez poder encontrar alguna probable situación que pueden tener ellos en su organismo, como usted lo comentaba hace un momento, ¿no? Sí. Mira, la discapacidad, bueno, una persona sufre una limitación, pero son las barreras las que llevan a la discapacidad. Así es. Muchas de esas son mentales para empezar, ¿no? Desde luego las físicas, las económicas, pero una persona con limitación llega a la discapacidad por una serie de barreras que le establece la sociedad, ¿sí? Y que no se atacan tempranamente y hace que esa persona no desarrolle su potencial. Lo decías en el caso de la persona de más de 80 años que está nadando, eso es excelente, ¿no? Si ponemos la barrera de que tú no puedes, pues es una señora que se va a ir limitando poco a poco. Y aquí también esas dos polaridades, ¿no? Los niños, los adultos, creo que si hacemos rehabilitación, si hacemos prevención en hacer que este niño empiece a generar un deporte, una actividad, la integración familiar, cuando llegue a la edad adulta no van a llegar como tal vez la mayoría de los adultos están llegando ahorita o tal vez vamos a llegar a esa etapa, ¿no? Somos sedentarios, no hacemos ejercicio, las lesiones nos agravan y cuando llegamos a una tercera edad creo que son más complicados y para ustedes, el abuelito que se cae en el baño, que se resbale, se lastima la cadera, pues para ustedes con un músculo que tal vez nunca fue bien trabajado, tenía fortaleza, pues va a ser más difícil, ¿no? Claro. Porque tengo otro amigo, la verdad, este amigo ahorita que comentábamos de la actividad que podemos tener, mi amigo creo que acaba de cumplir 82 años, juega a béisbol, Gilberto Antivero, le quiero enviar un gran saludo, él a la edad de 82 años que tiene, él nos está entrenando, todavía él se levanta y esa energía que tiene, muchas de las veces, y él mismo se mofa de nosotros, ¿qué edad tengo yo? Y vean ustedes, échale, ¿no? Creo que esa es buena motivación. Pero él ha llevado toda su vida un régimen de ejercicio en el cual le va a generar una vida adulta como tal, pero más alegre, ¿no? Sin tantos problemas. Claro, claro. Pues en este caso hacerle la invitación nuevamente a toda la gente, ¿por qué? Porque es de importancia la área que ustedes tienen, vamos a ir a un corte y en el siguiente bloque vamos a hablar en sí de lo que es su formación, cómo es colegio y qué es lo que aportan a toda la comunidad, ¿no? Vamos a un corte, amigos, y en un momento regresamos. Gracias. Gracias.